Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estamos comenzando la cuaresma. Dios quiera que sea una santa cuaresma para todos nosotros. Pero la Iglesia, de entrada nomás, me presenta a Jesucristo haciendo ayuno y tentado por Satanás en el desierto. La Carta de los Hebreos nos va a decir no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. El tiempo de cuaresma es un buen momento para acordarse que estamos en combate. Pero es un buen momento también para no asustarse tanto por las tentaciones. Porque nuestro Señor ya ha vencido. Querría hablar acerca de las tentaciones justamente que el hombre tiene que enfrentar. Y por estar en la tierra, las va a tener que enfrentar. Pero es bueno entender que no son solamente las tentaciones groseras y de pecados más graves. Por eso es muy profunda la presentación que hace San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales cuando nos predica la meditación de las dos banderas. Ahí nos hace entender cómo el diablo envía a todos sus demonios para que tienten a todas las personas, que nadie se quede sin tentación. Pero pensando inclusive en personas espirituales, el diablo les enseña a sus demonios que tienen que tentar sutilmente, con pequeñas cosas, y no necesariamente con materia de pecado. Después habrá tiempo de desbarrancar a grandes pecados. Quisiera ahora recordar esos tres escalones de tentación que dice San Ignacio en esa meditación tan ilustrativa. El primer género de tentaciones. El diablo amaestra a sus discípulos y los envía y les pide que tienten a todos con apego a las cosas materiales. Que las personas buenas, que quieren vivir en gracia, pero empiecen a sentir un cierto apego a su dinero, a su comodidad. Que empiecen a ver cosas que eran superfluas, las empiecen a ver como necesarias. Y poco a poco, los ideales juveniles, muchas veces, o esos ideales que brotaron después de un momento de conversión y de encuentro con Jesucristo, se empiezan a caer. Porque me voy afincando nuevamente en las cosas de la tierra, aun cuando no haya pecado. Cuidado con esto. San Pablo le dice a Timoteo, los que quieren enriquecerse caen en tentaciones, en lazos y en muchas codicias locas y perniciosas. Pero es como que esas tentaciones vienen después muchas veces. ¿Qué es lo que pasa cuando poco a poco nos empezamos a acomodar en la vida? Y le puede pasar al sacerdote, al religioso también, buscando pequeñas comodidades, muchas veces bajo pretexto de hacer el bien o de cuidar la salud o de hacer mejores apostolados. Pero demasiado detrás de esas cuestiones de dinero o cuestiones materiales. Poco a poco se me va cambiando el sentido de la vida. Poco a poco voy sintiendo más áspera la incomodidad. Y lo que tal vez en un primer momento era un ideal, leer una vida de santos donde veíamos la pobreza y la pereza, no se hacía suspirar, no se emocionaba, ahora me fastidia. Y tal vez sufro una incomodidad, pero como un peso gigante. Cuando me voy preocupando excesivamente por esas cosas materiales empiezan a surgir otros dramas. ¿Cuántas veces la falta de caridad? Porque empiezo a defender las cosas materiales a toda costa. ¿Y en cuántas familias se rompe la armonía familiar entre los hermanos? Porque los papás ya no están, hay que dividir la herencia y lo que parecía una familia hermosa, hermanos que vivían una fraternidad admirable terminan despreciándose y odiándose como las personas más mundanas. Es muy triste. Siempre bajo razón de que no, es injusto, no puede ser. Pero hay un excesivo valorar y apegarse a esas cosas materiales. Ese era el primer escalón que San Ignacio decía, al cual el diablo empuja. A las personas. Después, un segundo escalón. Los honores. También puede ser muy sutil, inclusive puede ser que no haya todavía materia de grandes pecados. Pero es lo que el mismo Señor se da cuenta y les hace tomar conciencia a los discípulos de cómo actúan los fariseos para ser vistos, buscando aplausos, suspirando por la admiración de la gente en cosas buenas, en una limosna que hacían, en la oración que como judíos tenían que hacer. Pero se desvirtuó su oración, se vació de contenido. Ya no es para pedir algo o para darle gloria a Dios o agradecerle los bienes recibidos, sino simplemente es para hacer gestos eternos que atraigan la atención de la gente que termine diciendo, uy, esta persona, qué religiosa que es, como reza. Es tremendo. Hay de vosotros cuando os alaben, les dice el Señor a los apóstoles y me lo dice obviamente también a mí. ¿Qué pasa cuando empiezo a pegarme mucho a estas vanidades, a esos aplausos? Se empieza a cambiar el sentido de las cosas. Por eso Jesucristo los busca sacudir a los apóstoles. Le dice, cuando haces una limosna, que no te vean. Cuando haces un ayuno, que no se den cuenta que todo esto quede en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. No olvidemos eso. La tentación sutil me hace olvidar de la mirada del Padre y me hace desear la mirada y el aplauso del mundo. Y es por eso también que termino necesitando del mundo. Por lo tanto, ya no lo critico tanto. No me enfrento o no corrijo a quien tengo que corregir porque en el fondo necesito de su alabanza o no quiero quedar tan mal ante la gente. De este apego a las vanidades también surge otro drama y donde ya empiezan a haber, sí, materias de pecado. Surgen envidias, surgen celos. Hasta los mismos apóstoles tienen celos de quién va a estar más cerca de Jesús o quién va a estar en el primer puesto. Bien, a San Antonio Abad, ese gran santo de los padres del monacato occidental, el diablo no lo tentó muchísimo. Y una de las tentaciones que solía ser el diablo, presentándose como si fuese algún religioso, algún monje del desierto, como disfrazándose así, se cruzaba en el camino de San Antonio, le pedía bendiciones y lo alababa, todo para tocarle este deseo de grandeza que hay en todo corazón humano, este deseo de alabanza. Otras veces, viendo que sus sugerencias eran estériles, intentaba, con otras cosas, le ponía visiones, visiones de grandeza y de poderío, pero siempre tocando este aspecto del corazón humano. En todo esto, generosamente, Antonio rechazaba y no prestaba atención, no se sorprendía, no se asustaba, simplemente no consentía. Acuérdense siempre, esa consigna, sentir, no es consentir, el pecado está en el consentimiento y no en el simplemente sentir las tentaciones. Tercer escalón, del cual habla San Ignacio, o tercer género de tentaciones, a la cual el diablo va llevando a los hombres, a crecida soberbia, esa búsqueda de la propia excelencia por encima de todo. Está muy bien que el hombre busque la gloria ordenadamente, busque la virtud y la virtud muchas veces tiene su gloria, tiene su esplendor y tiene también su reconocimiento. El drama está cuando me olvido del bien en sí mismo, me olvido de la gloria de Dios y solamente busco afirmar mi propia excelencia, mi propio yo, un yo desbordante, es justamente lo que no soportan los fariseos mirando a Jesús. Ellos están acostumbrados a ser puntos de referencia de los hombres y aparece Jesús que los corrige, que les dice las cosas como son y que más bien dice Jesús vengan a mí y no va a él a ellos y los fariseos no lo soportan. Es lo que pasa con la persona buena, correcta, con ese padre de familia, con ese director de empresa, católico, buen cristiano, sí, muchas cosas muy buenas y sin embargo con un yo que se desborda, que se busca imponer a toda costa, está habituado a no ceder, está habituado a tener la razón y ya está cada vez más seguro de sí mismo, ha evitado imponerse y muchas veces termina, termina en manipulaciones y termina haciendo sufrir a las personas y él piensa que está haciendo las cosas bien por el bien de la empresa, por el bien de la familia, por el bien de la iglesia inclusive. Es muy sutil esta tentación y muchas veces nuevamente, reitero, tal vez no haya materia de pecados graves pero ya la persona está al borde del abismo. Se dan cuenta las tentaciones van a estar permanentemente. En estas tres tentaciones que San Ignacio menciona en la meditación de las dos banderas abarca de alguna manera toda nuestra vida y de ahí el diablo busca desbarrancarnos a todos los grandes pecados. El diablo no te va a pedir permiso de tentarte de la manera más burda, más grosera o más sutil y angélica. Tenemos que ser conscientes que estamos en la lucha. Lo miramos a Jesucristo tentado y nos llenamos de alivio y nos llenamos de aliento. Nuestro directorio de espiritualidad señala esto. No es buena señal el asustarse de tener grandes y graves tentaciones y darles importancia desmedida. Pero, ¿cómo no le voy a dar importancia? Si se juega la vida de gracia, mi vida espiritual. Claro que sí, pero no puedo olvidar esto. Una de las razones que da el directorio, usando una frase preciosa de San Agustín, es justamente lo que estamos contemplando hoy con toda la iglesia. Cristo fue tentado y él ya venció. Yo he sido tentado en él y yo he vencido también en él. El Cristo total era tentado por el diablo, ya que en él eras tú tentada. Dice San Agustín, reconocete a ti mismo, tentado en él y reconocete también a ti mismo victorioso en él. Pero, por otra parte, el ver a Jesús de esta manera, combativo y sin aflojar ni un palmo y sin ceder nada, me invira en la lucha. Este es el camino. Lo tengo a él, tengo su gracia, tengo la Virgen, tengo los ángeles, pero tengo también el ejemplo de Jesús, el ejemplo de los santos. Por eso, hace tanto bien leer a los santos sus vidas, que fueron muy peleados, fueron combatidos por Satanás, tentados de mil maneras. San Francisco de Sales siempre recomendaba leer esta hermosa carta de San Jerónimo cuando él alentaba a un compañero muy tentado, diciendo, él también, un monje en el desierto este gran sacerdote había sido tentado tan violentamente. En el desierto salvaje y árido, quemado por un sol tan despiadado y abrazador, mi imaginación hacía que me pareciera estar en medio de las fiestas mundanas de Roma. En aquel desierto, sin más compañía que los escorpiones y las bestias salvajes, muchas veces me imaginaba estar en los bailes de Roma contemplando a las bailarinas. Mi rostro estaba pálido por tanto ayunar y, sin embargo, los malos deseos me atormentaban noche y día. Mi alimentación era miserable y desabrida y, asimismo, no obstante, las tentaciones de la carne me seguían atormentando. Muchas veces estuve orando desde el anochecer hasta el amanecer y, aunque todo esto hacía, las pasiones seguían atacándome sin cesar hasta que, al fin, sintiéndome impotente ante tan grandes enemigos, me arrodillé llorando ante Jesús crucificado. Bañé con mis lágrimas sus pies clavados y le supliqué que tuviera compasión de mí y, ayudándome el Señor con su poder y misericordia, pude resultar vencedor de tan espantosos ataques de los enemigos del alma. Ese es un luchador, ese es un hombre enamorado de Jesucristo y que no quiere perder la amistad con él. Por eso, lucha. Claro que somos tentados, claro que el mundo también tienta mucho, claro que nuestra carne también es débil, pero la Carta a los Sabreos nos dice, no habéis resistido todavía hasta llegar a la sangre en vuestra lucha contra el pecado. No le echemos la culpa al diablo, no le echemos la culpa al mundo. El pecado lo cometo yo, el que no pone los medios para luchar soy yo, el que no aplica los medios que la Iglesia me está regalando en esta cuaresma, más oración, más ayuno, más limosna, más misericordia, el que no quiere poner esos medios soy yo. Entonces, ojalá tengamos una santa y fructífera cuaresma, firmes en la fe. Gracias.